Bien, seguimos aquí en Casi Personal. El caso David de los Santos, que estremeció la opinión pública y que obligó al presidente a presentar, agilizar el tema de la reforma policial y cosas puntuales, más las declaraciones que diera nuestro amigo Ricardo Nieves, de que había un retraso de la reforma policial y que una de sus responsables era el presidente porque lo tenía en su escritorio. David de los Santos removió todo esto, el lamentable asesinato o homicidio. David de los Santos, un asesinato o un homicidio, Cándido Simón. ¿A mí? Sí. Por pregunta de la Pérez, Iván. Asesinato. Vamos para acá. Percival, el caso David de los Santos, homicidio o asesinato. Dos cosas. Primero, yo quiero decirle a Jenny Berenice, que tiene un mandato, ¿dónde está el teléfono de David? Primero. Segundo, ¿dónde están los videos de la entrada y salida? No de recorrido, de entrada y salida de Agaramor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí yo quiero ver la señora que David abraza y besa, le sigue atrás, baja y vuelven a juntarse de nuevo con una llamada telefónica. ¿Por qué tiene importancia saber el rostro y el nombre de esa señora? Porque ella puede decir todo lo que pasó. ¿Quién es esa señora? Yo no sé, que me digan ellos, porque yo he tratado de ver los videos y están mutilados. ¿Un investigador como tú no ha podido rastrear eso? No, pero oye. ¿Un sabueso como usted? Sí, un sabueso, así mismo, que tengo una maestría en investigación. Para que lo sepa. Entonces, pero no me dan la información. Inclusive, yo asumí este caso y fui a buscar ahí, en atención permanente, el expediente. Cuando fui a buscar, mutilado. ¿De quién tú eres abogado, Pérez Iván? Del capitán, Domingo, que también, dicho de paso, está metido en este bollo por la, como dicen, la obediencia debida. Yo quiero saber, ¿dónde está el supervisor general de esa área? ¿De qué área? Del área de, del NACO. Yo quiero saber, ¿dónde está el comandante? El comandante es responsable de que su unidad y haga de hacer. ¿Y quién es el fiscal de esa unidad? ¿Dónde está? ¿Quién es? No, no, yo quiero saber. Paredes. 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 Pero no aparece. Yo tengo un alto criterio de paredes. No se ha dicho aquí, Cándido. El informe que le rindió a la fiscalía es muy... En términos técnicos, ¿fue un homicidio o un asesinato? Mira, hay sospechas razonables de que fue mandado a matar. Hay sospechas razonables de que fue mandado a matar, por una parte. Por otra parte, nosotros advertimos que estamos en esas defensas. Él del capitán, yo lo soy conjuntamente con Aldo Paulino, que aprovecho para felicitarle por la estrategia que desarrolló del teniente. Igual los represento además al... ¿Tú representas a...? Al teniente. Y Percival, pero es una defensa pro bono. Es decir, no estamos jugando por él. Ah, ok. No, no, no es un cliente. Ya mis servicios fueron requeridos, Percival también. Nosotros no buscamos clientes ni andamos saltando a YouTube para que nos busquen. Gracias a Dios no tenemos esa necesidad. Pero sí lo que importa retener es que cuando nosotros... Yo asumí el proceso antes, específicamente en la última audiencia. Noté bastante aprehensión. Las fiscales querían conocer de un anticipo de pruebas de un ciudadano que dicen que es haitiano, que tiene el nombre, nombre libanés y apellido Pierre. Perdón, perdón, perdón. Dicho sea de paso, lo metieron a usted y el testigo estelar se le escapó ayer. Perdón. Verde, oye, oye, el supuesto haitiano. Ya no hay caso, ¿dónde está? Ese supuesto haitiano, digo el supuesto porque no tiene un papelito que lo identifique. Y además de eso, él estaba preso en ese destacamento porque había tomado un... Taladro. Un taladro de la obra donde él trabajaba y vivía. Se robó un taladro de la construcción. Bueno, la información que me dan cuenta fue que lo cogió sin permiso y fue lo empeñó, porque no tenía escena. Pero está bien, déjale un robo. Esa es la información que yo tengo, que lo tomó, fue lo empeñó, porque no tenía escena. Y cuando le dijeron, este taladro, yo lo empeñé, no tenía con qué escena. Pero ese señor no tiene domicilio porque vivía en la obra y lo votaron. Ya, por el tema del taladro. No tiene nombre ni apellido, ni tiene tampoco un documento que lo identifique. El juez tenía una presión y los fiscales que llevan el caso porque se conociera un anticipo de prueba para entrevistarlo a él, lo más urgentemente posible. ¿Por qué? Porque los fiscales le habían entrevistado y él había declarado que esos policías no sabían de eso. que eso pasó dentro de la cela y que fueron dos... ¿Dónde está ese haitiano? Espérate. Espérate, él declaró en favor de los policías, atiende esto. Sí. Y yo tengo la declaración ante los fiscales. Eso fue una cuartada. Espérate, y entonces resulta que los fiscales lo tenían retenido amenazándolo, aquí voy, coactándolo de que debía declarar contra los policías o lo iban a meter preso y mandarlo para perder de una banda de esas. Y el haitiano estaba asustado, incluso lo tenían ahí. ¿Y quién lo lleva a ese punto? Los fiscalías. No, los fiscalías no, los fiscales que llevaban el caso. La medida de corrección. Entonces, esa es la explicación de por qué tenían tanta presión para que se conociera el proceso. Al un abogado recusar al juez, que fue bastante aguerrido, bastante agresivo, bastante indelicado con las defensas, incluyendo los defensores públicos que los recusaron, y se suspendió el proceso. Estos géneros que ya no pudieran, parece, los fiscales tener más preso retenido, era privado de libertad a ese ciudadano que dicen que es haitiano, porque tiene nombre de libanés y apellido haitiano, y es negro. ¿Y saben por qué negro dicen que es haitiano? Yo no sé, porque no tiene identificación. Y parece que se le fue. Se le desapareció a los fiscales. Ese es el punto. No por sospecha de que los policías lo iban a mandar matar. Hoy el paradero del supuesto haitiano no se sabe. O sea, el testigo estrella. Mira la información aquí. Mira la insumencia. O sea, discúlpame, pero, ¿cuál es el punto con eso? Cuando yo vi esa presión, digo, ¿qué es lo que hay aquí? Incluso le dije, ¿pero cuál es el atropello? El juez me mandó a salir de la sala porque yo requerí la identificación de ese ciudadano. Y yo dije, pues yo salgo con muchísimo gusto, porque se iba a sorprender, porque mi cliente se quedaba sin defensa. Una cosa tonta. Pero, salí. Entonces, luego, un defensor público, uno de los abogados, cuando él va a declarar sin mí, o sea, con mi cliente sin abogado, cuando él va a declarar a uno de esos abogados, les requiere identificación. El juez lo sancionó. Como a las nubes. Luego, los defensores públicos vienen el mismo escenario y el juez los insulta. Y entonces, el juez se llama Pablo Inver Rosario. Yo digo nombre y apellido, yo no hablo por atrás. Ahora, ojalá que nos esté viendo. Lo verá, lo verá. Lo verá, lo verá. Lo verá posteriormente replicado. En el canal, sí. Para que él aprenda a administrarse. Aprenda de Alejandro Vargas, magistrado. Aprenda de Consoró. Aprenda de Kenia. Ahora, ¿cómo se administra un litigio? Ahora bien, el punto, ahí lo que quedó ahí es que al suspenderse por dos semanas, se le diluye el tema, el tema, razón por la cual, al final de la historia, juez lo que dispone, arresto domiciliario del raso y el cabo, y prisión preventiva del capitán y el teniente, donde dice el reglamento que debe ser para los militares activos, porque ellos no están cancelados. El inspector general no puede cancelar, tiene que ser un juicio disciplinario previo. En la policía y en las Fuerzas Armadas hay debido proceso administrativo. Por eso a este director de la policía, que lo habían cancelado arbitrariamente, el Tribunal Constitucional ordenó su reintegro y el director de la policía, porque hay debido proceso, reténgalo, que hay debido proceso. Ellos no están cancelados, están suspendidos. Ahora, lo mandó a operaciones especiales, que es donde están esos dos oficiales. En síntesis, eso llamó nuestra atención. Yo hice algunas averiguaciones y a mí me lleva al punto de que un totumpote, o tutumpote, como decía Juan Bosch, la historia social dominicana, estaba tras ese proceso presionando para que llevaran a esa gente a la casa lo antes posible. Páramelo ahí. Percival, ¿quién es el jefe de seguridad de la plaza Agoramol? Coronel Pichirilo. ¿El coronel Pichirilo? Sí, vámosla con nombre, como dice el maestro. Primera vez que yo oigo el nombre, ah, para que tú sepas. Pero hay un Pichirilo famoso. Hay otro Pichirilo. No, hay un general, el coronel, hermano. Ah, un hermano del general Pichirilo. Sí, sí, él es el jefe de la plaza. El que yo conozco, el general Pichirilo. ¿Dónde se convirtió? ¿Pero de la policía o del ejército? Del ejército. Perdón, de la policía. Entonces, espérese, espérese. El coronel Pichirilo, dice usted que es el jefe de seguridad de Agoramol, todavía es él. Todavía. Todavía. Sí. ¿Por qué ese señor no ha sido requerido porque se supone que no se actuó sin orden de él? Porque, inclusive, a mi defendido, además del mandato, ¿quién lo interroga? El inspector de la policía y homicidio. Y no es un fiscal que ya fue designado para esto. Claro. Cuando yo veo el interrogatorio, digo, pero venga, ¿qué es esto? Inclusive, me entregaron un expediente mutilado, que no tan informe completo del nazi, porque yo quiero ver la foto del cadáver de David. ¿Dónde un doctor me dice que tiene llagas en los testículos de la quemazón? Ah, no, pero fue una tortura grave. Una cosa. No, no, a él le dieron con todo dentro. Con todo. Inclusive, ¿por qué no le han hecho un experticio, una investigación, un análisis a la macana del destacamento, porque contienen sangre? Contenían. No, tienen que contener sangre. Eso se saca del piso también. Óyeme, si fueron los policías. Una cosa. Porque si no fueron los policías, no va a tenerla. Pero, ¿qué dice el haitianito? Lógicamente, echa para adelante y hace de lo que dice el inspector de la policía, que David se mató, él mismo, golpeándose con los barrotes. Inicialmente se dijo. Él dice que no, que fueron los presos. Es una cuartada y una patente de corso al mismo tiempo aquí en este pediente. Entonces, yo quiero señalarle. Vamos a ir a la profundidad de David. ¿Contra qué tutumpote está Percival y Cándido Simón peleando en defensa de sus defendidos? Yo por lo menos no sé. No, no saben. Yo no sé. Espérense, yo quiero saber. Hay una fuerza detrás. Pero, ¿cuál es la razón? Si eso fue una cosa que se salió de control. Eso fue al azar, al azar que salió mal. Mira, papá. Fue algo al azar que salió mal. Te voy a dar un dato. Sí. Te voy a dar un dato. Me voy a acomodar. ¿Tú sabes que la persona, el preso que le señalan como el autor principal de la muerte de David en sede carcelaria atiende, estaba preso ahí en el destacamento de Naco porque había sido arrestado esa tarde porque se tiró a las líneas del metro. Cuando tú pasas el perfil, entonces se lo pasaron al jurídico de SESMED, fue la SESMED, la seguridad del metro. Se lo pasaron al jurídico de SESMED y el jurídico de SESMED hizo un informe y se lo mandó a la fiscalía del distrito. Llamó a la fiscal titular y ella dijo, yo estoy de licencia, tiene como cinco meses de licencia, Rosalba Ramos. Pero ahí está Iván, creo que se llama, creo, el que está de interino ahí. Y entonces se lo mandaron a él. Óyeme a mí, voy a decir el nombre. El jurídico, déjame dejarlo atrás. El jurídico de SESMED lo mandó con un informe porque sospechó que era un acto de terrorismo. ¿Por qué? Cuando le tiran el perfil. ¿Pero qué tiene eso que ver? No, espérate, cuando le tiran el perfil, aguántalo. Cuando le tiran el perfil, resulta que ese señor que se tiró a la línea del metro, parecía que era un sabotaje o un loco, no era un loco porque él había trabajado con la compañía. ¿Qué tiene que ver con lo del tutupote? Pero voy allá. Él había trabajado con la compañía que hizo el chirró, por lo que conoce la línea interés. Eso generó que el metro se parara entero, 42 minutos. ¿Dónde hace esquina? ¿Cuál es el punto? ¿Qué hace esa persona que debió estar aquí en Fiscalía Principal en NACO? Premisa 1. Premisa 2. ¿Dónde está el informe? ¿De por qué? ¿Qué le pasó a David que cambió de actitud? ¿Por qué llegó tranquilo? Hay 67 videos ahí de la plaza, resulta que la plaza es una plaza comercial. Tienen videos en el área pública, común, social, pero a su vez cada tienda tiene sus propias imágenes de video. Hay 60 y pico. Mira, cuando David llega ahí, hay un video que da cuenta que él llega tranquilo, se sienta un rato con una señora en una mesa. Pero, Cándido, ¿dónde entra el tema del tutupote que no me hace lógica? ¿Quiénes son los dueños de la plaza? No, no, no. ¿A tú no sabes? Yo lo voy a decir aquí. ¿Quiénes son? Hay uno que se llama Miguel Barleta y hay otro, tú lo conoces, que se llama González Cuadro. Sí. Vamos a ver las cosas que no son. La próxima llamada. La próxima. Ahora yo te voy a decir. ¿Y qué tiene eso que ver con la muerte de este joven? Mira, estas dos... No, porque la gente está confundida. Es todo contacto. Yo estoy confundido. Es todo contacto que tuvo David con esa mujer ampulosa. ¿Quién es esa mujer? A ver, eso yo quiero saber de entradas, que me busquen los videos de la entrada. Mira. Perdón, 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 perdón. Sí, 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 sí. Me busquen los videos de la entrada de esa mujer para yo ver la cara y buscar el teléfono de ella y el contacto que tenía con David. O aquí hay una triangulación radométrica sexual porque todo el mundo sabe que David era homosexual. No, no. Vamos a hablar las cosas como son. Pero ayer yo hablé con la familia de ellos. Inclusive ese muchacho tenía tres días. Repito, pueblo dominicano, oiga. Tres días impacientes en su casa. Raro. Oye bien, o sea que estaba sobre amenaza. Y llega allí predicando la palabra de un hombre, de un profesional graduado con honores, como era él, y lo teníamos que matar porque era maricón. Óigame. Mira. Eso no es. Entonces, mire, para cerrar. Tu inquietud no encaja. Para cerrar. O para ir cerrando porque le tengo la pregunta del bolsillo. Sí, pero mírame, mírame. Breve. Que queda como suelto eso. Sí, no, no. Yo quiero que le ponga la soldadura a esos puntos. Todos estos componentes juntos llevan a un punto. Llevan a un punto. Una información que circuló, que dio la familia, es la familia no. Otras personas que son de su propia preferencia sexual u orientación, dan cuenta de que él había tenido una relación con alguien y que había roto esa relación en estos días. Ahora, ¿cuál es el punto? Oye bien, solo de los buses en términos generales. ¿Cuál es el punto? Sin dudas que en el caso de David había un mal propósito, por lo menos, de dislocarlo. Y el otro componente, y aquí es mi criterio, ¿dónde está el enlace? Oye, el enlace entre esas circunstancias que lleven al punto de sospechar razonablemente que él fue mandado a matar. Ahora bien, esas son respuestas que debe dar, y ha de dar, y va a dar, Jenny Berenice, que tiene encargo de esa investigación, más allá de llevar a sede carcelaria a tres o cuatro gentes, seis gentes, cinco o seis gentes, cuatro policías y dos, y dos, y dos, tres imputados. A lo pendejo. Más allá de ahí. O sea, el punto es que todo lleva, y yo no puedo darte, trate más detalles aquí, si quieren se lo doy directamente a quien está haciendo la investigación, todo lleva a que había el propósito de malograrlo a él. Por lo menos, yo pienso que el enlace debe rendir un informe sanguíneo y del estómago y de sus vísceras, a ver qué componentes generaron que una persona con ese perfil decente, tranquilo, un deportista, entrada en ese estado de agresividad inusitada porque la tenía. Bueno, hemos conversado ampliamente con varios temas, además no podía ser de otra manera con gente de tanto nivel profesional y además gente que va de frente siempre con los temas, ese ha sido su perfil. Y con los años van empeorando. Sí, no queda menos tiempo por vivir. Tenemos prisa. Yo le voy a hacer la pregunta del bolsillo y si los compromete mucho, que no creo porque ustedes son gente de demasiado nivel, lo dejamos así y si lo puede responder, lo responde. Bueno, esta es lo que se llama la pregunta del bolsillo. Mire, don Cándido. ¿La puedo oír? Claro. Y mire, don Percival. ¿Pero podemos intercambiarla? Sí. Denle a usted, don Cándido. ¿Qué me ponemos los ojos? ¿Podemos intercambiarla? ¿Qué? Sí, Percival quiere. Sí. ¿Eh? No, mira, imagina. ¿La intercambiamos? ¿La intercambiamos? Sí, ¿quién habla? Es la primera vez que pasa esto aquí. Ya me ve. ¿Es peor? Pues lo mismo. Tenga, percibamos. No, 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 ¿cuál es esa? Está muy bien esto. Monconado. Mencionado. Mencionado. Es lo mismo. ¿Ya? Sí, no, diga. Adelante, Percival. Mira, ¿qué dice su pregunta? En orden de jerarquía, en general es serio. Me pregunta que tú pusiste un senador, no es un senador, es un exalcalde, con mucha fuerza. Toma. La pregunta dice, ¿cuál es el senador que supuestamente está involucrado en el caso? Y yo digo, por las investigaciones que hemos hecho humildemente, pero quiero la foto, la foto de esa joven, de esos dos encuentros que tuvo David dentro de la plaza con ella, y que le siguió, y después la llamó y se juntaron de nuevo. No es un senador. No es un senador. Hasta ahora, la investigación es a que no hemos llegado. Es un alcalde, exalcalde, con mucho poder. Bueno. ¿Y usted, don Camilo? La pregunta puedo decirla. Sí. Dice que quién es el tutumpote que tendría tanto poder para frenar este caso. Ajá. Déjame decirte, ya Percival, yo puse el criterio de que había un tutumpote, una fuerza detrás de esto, presionando, para que eso terminara ahí. Sí. Si es un senador o es un exalcalde o quien fuere, va a tener problemas, porque esa investigación la tiene Jenny Berenice, y yo estoy seguro de que si existe, va a saberlo en el país, porque Jenny Berenice no coge corto y recibe presión. Gracias, Percival. Gracias, Cándido. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo encuentro casi. Gracias. Gracias por ver el video.